¡Gol! Se ha desatado la bestia El Atlético de Madrid Está con el cuchillo entre los dientes Y lo está pagando el Betis Se está llevando toda la efectividad Del conjunto rojiblanco en esta segunda parte Todo lo que no había entrado en la primera Entra en esta segunda La conexión asturiana Adrián Paravilla El movimiento inteligentísimo por parte de Diego Costa Amaba que se va hacia adentro Le gana la espalda Damian Perkis Cruza la pelota Ante Andersen Para hacer el cuarto Y todavía estamos en el 65 El Atlético de Madrid Está venciendo al Betis Le está goleando Atlético de Madrid 4